Trascendió que la Conmebol decidió suspender a Célico con una fecha De esta manera, el entrenador del equipo norteño, quien asumió la dirección del plantel tras la salida de Gustavo Quinteros, no estará presente en el trascendental partido para la albiceleste Como se recuerda, hace unos días declaró a TYC Sports que ama a la Argentina, pero que intentará hacer todo lo posible para despedirse de las eliminatorias con un triunfo Tengo un gran compromiso con la gente de Ecuador, porque hice mi carrera aquí Hoy tengo que agradecer por todo eso y hacerlo mejor, como corresponde, señaló La selección argentina se jugará la clasificación en el Atahualpa de Quito ante un equipo ecuatoriano ya eliminado El único resultado que le sirve a la albiceleste es el triunfo